¿Qué nota le pone a 2017? Bastante afectable, yo creo que un notable alto en el sentido de que se ha entrenado muy bien, el equipo es consciente de los objetivos que nos hemos marcado en la próxima temporada, hay resultados que no han salido como queríamos, pero el equipo tiene que seguir demostrando el potencial que tiene y yo creo que a partir de enero empezaremos a ver otra clínica, otro rincón de fertilidad. Vamos a hacer un balance de lo que es todo el año natural, vamos a ver un poco todo lo que ha sido el año y empezamos, digamos que lo primero que tuviste fue una nueva clasificación para la Copa de las Reinas, digamos que fue un punto de decir aquí estoy, que no fue casualidad la primera vez. Eso era la idea y era el objetivo que teníamos, que no fuera una cosa esporádica, sino afianzarnos en ese tipo de competición que también nos viene muy bien a nivel de experiencia y atractivo también para el equipo como objetivo y tenemos que seguir, aunque somos este año organizadores, pero tenemos que seguir en esa línea de que somos o tenemos que estar en esas Copas de las Reinas, porque eso también es un prestigio para el club y motivante para el equipo. Uno de los lunares, como pudo pasar en 2016, fue que no se llegó a hacer un buen partido en la Copa. No, en las dos ediciones que hemos participado, tanto con Suazo en la primera edición y Rocasa la segunda, con muchísimos goles en contra, muchísima ventaja por parte del rival y eso es lo que queremos cambiar e intentaremos cambiar este año aquí en Málaga porque tenemos que dar ese pasito de más, intentar superar esa primera escalón que es el que nos está privando de seguir jugando esa competición e intentaremos ser todo lo posible para pasar de ronda. Después llegó esa lucha por el cuarto puesto, por Europa. ¿Cómo lo viviste en lo personal? Pues muy gratificante. Es cierto que fue agridulce porque lo vivimos en el campo de Alcobendas, viviendo el descenso de un típico y un tradicional en este tipo de competición, en este tipo de liga y disfrutamos todo lo que pudimos, nos metimos en Europa, evitamos como quinta puesto ser invitados por el EHF, que al final no hubo invitación si no hubiese entrado Suazo y estamos inmersos en este tipo de competición que también nos viene muy bien a nivel de experiencia y esperemos que en el mes de febrero podamos resolver también la eliminatoria y ir pasando de ronda. Después de esa clarificación, se acaba la temporada, se acaba la pista y llegó un verano muy complicado, sobre todo por eso, ¿no? El tema de dinero y de apoyo para poder tirar esta campaña hacia adelante. Sí, en verano siempre la directiva junto con Carmen, Manolo y junto con María José se pusieron de acuerdo para ver la solución que le íbamos a dar al club porque es verdad que la meta nuestra era un poquito más alta, la ambición era un poquito más alta, teníamos que reforzar el equipo con las marchas que habíamos tenido y de hecho han venido 10 jugadoras nuevas y eso se nota en el tipo de acoplamiento, pero bueno, también eso ya está dentro del pasado, se solucionó el problema gracias también a Manolo Rincón y las ayudas institucionales y empresas privadas y esperemos que sigan acompañándonos durante muchos años en este club. En tu faceta de director deportivo también tuviste un verano, como dices, complicado por tanto movimiento en la plantilla. Sí, porque teníamos también en mente jugadoras que también tenían en otros equipos de más envergadura de presupuestaria o más del nivel deportivo que nosotros actualmente y esas jugadoras pues se declinaron a otros clubes, había que respetar cualquier decisión, también estamos contentos con la gente que se quedó, con la gente que ha venido, hay gente que está aportando un poco más, en otras un poco menos, pero tenemos tiempo todavía y margen de mejora para que esas jugadoras sigan rindiendo al máximo y el equipo sea competitivo y podamos afrontar cada partido como un reto y sobre todo conseguir puntos que es lo importante en la liga. En lo personal también, el verano quiere decir balonmano playa. Este año a lo mejor la alegría no ha venido en forma de medalla. No, la verdad que era un grupo nuevo, algunas jugadoras nuevas porque coincidía también con campeonatos de pista y nos estábamos pisando un poco la misma jugadora de pista y de playa y la resolución fue a través de que entendemos que vayan a la pista a los campeonatos que había en esa época. Nosotros hicimos todo lo posible con las jugadoras que nos quedaban de playa. Hicimos dos quintos tanto en el campeonato de Europa en Croacia como en el Mundial Isla en Mauricio, pero contentos con el esfuerzo y el sacrificio de las jugadoras porque quiera que no, también trabajamos de esta categoría para que puedan subir al equipo absoluto. Y ya al comienzo de esta temporada, como has dicho al principio, no hubo tan buenos resultados, faltaba acoplamiento. Sí, acoplamiento. Pensábamos que el acoplamiento podía llegar antes de lo que pensábamos, pero es verdad que dijimos que entre la quinta y la sexta jornada es cuando se vería el equipo más compenetrado y así ha sido, hemos hecho partidos muy buenos. Hemos hecho una primera parte o 40 minutos con Vera Vera muy buenos. También hicimos una primera parte muy buena contra Aula y perdimos y esta última, una primera parte contra Rocasa de 35 minutos, un bastante bueno. Pero, en definitiva, al final, pues ese tipo de cansancio, quizás en el aspecto físico también no ha pasado factura. Pero tenemos que estar contentos porque, a pesar de que nos falta el partido de Castellón, pues estaríamos con 12 puntos, los mismos puntos que la temporada pasada. Y si terminamos la primera vuelta con 16, teniendo tres partidos todavía por jugar para la primera vuelta, que Granollet fuera, Guardés dentro y Ibiza fuera, intentar conseguir esos 16 puntos, estaríamos en la misma línea de la temporada pasada, porque siempre queremos mejorar un poco más lo conseguido cada temporada. Y esa es la última pregunta, ¿no? ¿Qué esperas de 2018, sobre todo, con esa Copa de la Reina en Málaga? No tendríamos muchas ilusiones puestas. Pues seguir haciendo historia a nivel de competición europea, sacar adelante la liga e intentar igualar o mejorar la temporada pasada, como cada año. Y la Copa de la Reina para nosotros es la motivación, el deseo de que llegue para poderlo hacer junto con nuestra gente, nuestros aficionados, la gente de Málaga. Y hacer un buen papel, pasar de ronda, hacer historia, y como digo, siempre hacer historia en este club, que también es gratificante para los años que vienen más adelante.